¿Qué es lo que están haciendo? Muchos entenderán que están haciendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hello. Hello. Good evening. to everyone. can you hear me? me. me. hello? Yeah. sí. si se escucha excelente se escucha bien o alejado claro y fuerte muy bien excelente let's are the class get ready because we have just one hour for this class so we're going to start right now vamos a iniciar la clase de este día class number three class clase número tres si no mal recuerdo ok aquí vamos bueno uno de los temas que vamos a hacer este día es el ver el ver to be ok no sé si vimos esta parte ayer me hacen recordar me si me ayudan a recordar si lo reconocieron no 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 ok los granos focos pero we started the conversation right yes yes we started this all right so let's go straight to the grammar vamos a ir directamente a la parte de gramática ok y vamos a ir al ver to be grammar focus ok como ustedes saben bueno en inglés a la hora de crear oraciones o estructurar oraciones siempre vamos a utilizar el ver los pronombres los pronombres alguien 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 sabe cuáles son los pronombres o qué son los pronombres los subject pronouns los sabias pronuncian aquellos por ejemplo los de quienes estamos hablando en oración tú en ella nosotros nosotros y en inglés utilizamos algo que es neutral además de yo tú él etc all right voy a por ejemplo acá tenemos para decir yo soy o yo estoy vamos a decir i'm 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 okay also we have you're you're okay significa tú o ustedes una vez más your your eso significa tú o ustedes tú o ustedes ok also we have she's she's eso significa ella es o ella está she's all right o she's all right o she is también tenemos he's que significa él es o él está he's he's all right also we have we have it's it's es para animal cosa lugares ok para algo neutral podemos llamarlo it's it's all right or it is bueno como se dice yo yo soy o yo estoy i am i am when ou oh yeah i am ella es qué is she is quéat muy bien ellos son i am i am i am i-res i-res she is muy bien vamos a utilizar un material extra ok, por ejemplo si aquí dice aquí dice I, ¿qué significaba I? yo y significa él ella ella ellos eso es neutral cosa, animal, lugares alright también tenemos oops, I'm sorry también tenemos we we significa nosotros nosotros you significa tú o ustedes ustedes tú o ustedes ellos 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 muy bien ellos I repita para mí I I I I I I she it 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 we we you Muy bien, una vez más. I, he, 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 it. We, you, they. Very good, one more time. I, he, he, she, it, we, we, you, they. That's nice. I, she, she. Me, she, she, it, 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 it. Muy bien. We, 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 you, you, they. They, they, they. They. Okay, one more time, one more time. I, he, I, me, he, it, we, we. You, they. They. Very good. muy bien ahora cada sujeto tiene su correlativo en el verb to be por ejemplo I am I am not esa sería la forma negativa yo soy o yo estoy I am I am not she is she isn't she isn't she isn't she isn't from Japan we are we aren't you are you aren't they are they aren't they aren't muy bien I am I am I am he is he is he is he is she is it is it is it is it is we are we are you are you are they are they are they are ok muy bien las formas negativas las pueden ver en la parte inferior de cada oración por ejemplo I am not I am not I am not or I'm not I'm not he he isn't he isn't from he isn't he isn't she isn't she isn't it isn't she isn't it isn't we aren't they aren't they they aren't alright muy bien very good excelente ok para decir ellos son they are they are ella es she is y nosotros estamos we we are you are but we are ustedes son you are you are yours you are ok él es he 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 muy bien yo soy I am I am muy bien excelente ok para hacer preguntas únicamente vamos a intercambiar la posición del ver to be con el pronombre para hacer preguntas vamos a decir am I repita for me please I'm I I'm I are you are you you are we are we are they are they are they is he is he is she is she is it no is very good am I happy I am happy am I happy am I happy are you happy are you happy are we happy are they happy is he happy is he happy is she happy is she happy is it happy is he happy very good muy bien ahora su misión es encontrar los errores voy a dar five minutes no no three minutes three minutes ah perdón perdón me tienen que decir la forma pregunta la forma pregunta is my sister jennifer otra vez otra vez is my sister jennifer no casi casi perdón excellent is jennifer my sister frank excellent next is she interesting is frank a doctor are they ugly is frank a doctor she's interesting are they ugly is she interesting interesting they are ugly are they ugly are they ugly is Alice at home Alice is at home is Alice at home is Alice at home is from Selma from Brazil Selma is from Brazil is Selma from Brazil excellent is she Brazilian 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 very bien excelente ok hoy sí correct the sentences van a corregir las oraciones ok ok le voy a dar tres minutos three minutes three minutes le le las a good things fucking little like I it all I Gracias. 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 Bye. All right, ready. Okay, there we go. number one are he a student what is the correct form correcta is he is he is not selma i am not very good okay the movie i'm nice my friends are at home very good are you email address is your email excellent is your email it's your email okay nicole kidman aren't from brazil excellent nicole kidman is not from brazil we are we are in garden he is teacher his teacher is gloria faltó el 3 el 3 cuál es el 3 okay the movie is nice the movie is the movie is nice very good muy bien ponerla ahí un segundo vamos a seguir practicando el verb to be verb to be okay here Yo estoy en el sport Y tú estás interesado en música 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 Gracias. In all my class. Hi, Sarah. I am nice to meet you. Hi, David. I think I try my English class. No, I am my English class too. I am, I am. I am, right? Yes, I am. My English class too. All right, yes. I am. Bye. Now, who is next? I am. Ustera, usted como se llamaba? Fatima. Ah, pues falta Morena, Jennifer y Mirna. Maestro, me usas a eso de vida ahorita. Con quien iría? Humm. Empiezo. i am sorry i am sorry disculpa me podría repetir tu nombre y luego he is david medina sería la otra porque le está preguntando le está diciendo que le repita su nombre de nuevo david le tiene que responder y es david y medina es david no puede ser el entonces no puede tiene que ser y en jennifer that's right david is this is sarah corner corner is sarah corner he is in your math place in your old class she is she is nice to meet you it's nice to meet you it's nice to meet you it's nice to meet you you are you are you are hi david i think you're you are see you are you're you're sorry hi david is in your name hello jennifer how are is you no how are you do you know you are you're five and thank you you are five and thank you la otra es dice this is sorry what your name i am sorry what your name sorry i'm sorry vamos la cuarta verdad he's david he's david medina that's right david this is sarah connor it's nice to meet you it's nice to meet you y la otra es right yes i am correct estamos o no repetir si repitamos aðeina e 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 Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? I'm sorry, what's your name again? A second. Your friend David Hi , It's nice to meet you. You,othis yoha. Hi . ¿Soy? ¿Soy? ¿Estás? ¿Estás o estás? ¿Estás en la clase? ¿De nuevo David? ¿Estás bien? ¿Estás? 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 Se nos acabó el tiempo creo yo. No yet. ¿Me aparece? Se nos acabó el tiempo. ¿Aún no? Estamos perdidos. 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 No hemos leído el manual. Perdidos. No no. Perdidos. 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 Hola, hola. Ok, well, after now that you practice the conversation and the exercise, let's start. Vamos iniciar, chicos. Hello, Jennifer, how are you? Jennifer? ¿Cómo contesta? ¿Pues a number to be? I am. I am or I am? I am. I am fine. Ok. I am fine, thanks. I am sorry, or it's sorry. I am sorry. I am sorry. What's your name again? David? It's... 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 I am sorry. What's your name again? It's... 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 David Medina That's right, David This Is This is Zara Zara Conner She's 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 in our math class Okay, hi, Zara It's nice It's nice to meet you Nice to meet you It's nice to meet you Hi, David I think You're You're in my English class too Alright, yes I Okay, vamos a tener cuidado con el ruido, por favor Okay So that is the exercise Así es como que queda el ejercicio No Lo voy a dejar un segundo por si quiere tomar notas Sí O una fotografía para estudiar después Ya le tomamos Listo Okay 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 Complete the conversation Then practice in groups Excuse me Are you Steven Carson? No ¿Cuál sería la forma ahí? David, no No No, I'm not No, I'm not My name My name is Is David Medina Medina Steven Is Is Over there Over there Oh, sorry Nicole Are you Steven Are you Steven Carson? Are you Steven Carson? Yes, I Yes, I am Yes, I am Hi He is Nicole Johnson He or she He Is It's He is He is He is Hi He is Nicole Johnson Oh Pregunta Forma pregunta Is Is she Is she In my math class, right? Yes I I am Yes, I am Steven It is nice to meet you Nice It is nice to meet you It is nice to meet you Very good Muy bien Ya sabemos un poco el Bird to Be Vamos a hacer una pequeña actividad Voy a compartir Un link Van a ingresar y les va a aparecer una pantalla moradita Ahí van a escribir Les va a decir que escriben su user El user es su nombre Lo voy a compartir en el chat de Zoom Y si alguien me ayuda compartiéndolo En el chat de WhatsApp, por favor Ya lo comparto Give me a second Please Hold on, hold on Thank you Bye 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 Gracias. Ahí está el link, si alguien me ayuda a compartirlo en el grupo de WhatsApp para los compañeros que no tienen acceso por Zoom. Ok, ahí está el link, ingresen en el link, por favor. Todo el nombre vamos a poner. Solamente el nombre. El nombre, ok. Ahora, esperen cuando ingresen su nombre. Fitcher. Dígame. ¿Crees que me puede compartir el link otra vez, por favor? A mí no me abre. A mí no me abre. Le damos a empezar, Fitcher. ¿Sería todo el nombre o solo un nombre y apellido? Ahí lo compartí yo en el grupo del WhatsApp. Aún no, Fitcher. Aún no, yo le voy a dar inicial. Yo le voy a dar inicial. Ah, bueno. Ahorita solo estoy esperando que ingresen los compañeros para darle inicial. ¿No le damos a empezar, no? No, yo le voy a dar. No puede empezar. A mí no me deja poner el nombre ni nada, Fitcher. No me deja. Cierre la ventana y vuelva a ingresar. Ok. 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 Ya tengo 17 usuarios. Voy a iniciar. Les van a aparecer una serie de preguntas. Ok. le damos a empezar ahorita va ya cuando ellos preguntan si le dan a empezar se refieren y que le dieron a empezar ya cuando se selecciona dicha le damos a la flechita abajo con solo el chequecito y tienen que seleccionar la respuesta la opción que ustedes consideren que está correcta a pre seleccionar una o varias pero una y le doy a la flechita de abajo así es ok isla mi hermano y yo no 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 i am mi hermanos I'm not Spanish I'm not I'm not Peter and Marcos El gato on the table El gato is It is a very nice day I am 15 I am 15 I am I am I am I am Finish Okay, okay Wait Me equivoco Entonces Creo Okay Gracias. 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 Ok. Muy bien. Los estudiantes que participaron. Vamos a ver. vamos a dar el top 10 Mr. Nelson, Ms. Morena Ms. Carolina, Ms. Fátima, Ms. Lisette Mr. Samir, Ms. Nancy Ms. Carolina, Ms. Jacqueline Ms. Nelly, and the winner ganadora, Ms. Evelyn Congratulations to Ms. Evelyn Ok, very good Muy bien Ok, well vamos a hacer la última práctica bueno, vamos a ir a los números del 1 al 10 del 1 al 10 ok, y esto dice así 0 ok, 1 0 1, 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 1 more time 0 0 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 7 8 8 8 8 8 8 0 1 0 1 2 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 Muy bien, excelente Bueno, vamos a detenernos acá, mañana vamos a practicar más el R2B y también vamos a practicar los números. Tomaré la asistencia. Ahorita, bueno. Un segundo. All right, there we go. Rugamas Rivas. Present. Guares Benitez. Molina Portillo. Carlos de López. Present. Martínez Pérez. Present. Enrique Martínez. Rodrigues Ruano. Alfaro Elías. Present. Torres Rodríguez. Presente. Presente. Carrillo Miranda. Presente. Mate Interiano. Presente. Escalante Salazar. Presente. Quinto Cruz. Presente. Clara Alvarenga. Presente. Rosales de Bonilla. Presente. Fuentes Carrillo. Hernán de Castilla. Morales Gallego. Presente. María Ramírez. Rodríguez de Alvarenga. Presente. Padilla Socarranza. Presente. Martínez. Flores Rosales. Contra. Vázquez. Vázquez. Vázquez Pequeta. Iris Ayala. Presente. Artero Morales. Rivas Enrique. Presente. Vázquez. 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 A mí tampoco me mencionó. Veamos. Campos. Campos Martínez. ¿Por qué no lo pone por orden alfabético con los apellidos para que sepamos si ya pasó de nuestro apellido saber que no nos mencionó? Porque así está establecido, no establezco yo el orden. Ah, ok. Pero yo se lo voy leyendo así como está listado. Campos. Córdoba Pineda tampoco lo leyó una consulta con las tareas y una tarea que dice que hay que hacer un speaking en un enlace que nos mandan es decir todo el abecedario o decir my name is y deletrear el nombre de uno es hora de deletrear el nombre si me repiten las dos personas que no escucharon su nombre porque en este listo Campos Martínez Nelly Esmeralda ok Jenny, ahorita la agrego Campos Martínez Nelly Esmeralda ok, gracias Miss Córdoba Pineda Vilma Carolina Vilma Carolina ok, aquí está muchas gracias Teacher, y yo el día de mañana no me voy a poder conectar bueno, ok, está bien para que, o sea, no me vaya a afectar esa inasistencia, oiga vale porque voy de salida entonces no voy a poder conectarme a la hora oiga bueno, está bien gracias nos vemos el día de mañana recuerden que esta semana es de lunes de martes a viernes y la siguiente vamos de lunes a jueves ok bueno gracias gracias de acuerdo see you tomorrow ok see you tomorrow tomorrow bye see you tomorrow tomorrow